1, 2 y 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Ahora vamos a subir No, 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 no No, 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 no Creo que sí Gracias, mi amor A ver, canta una cancioncita Ahí pa' tía Choli Felicidades, tía Choli En tu día Tienes pena No tengas pena Y felicidades, tía Choli En tu día Mira, mira Mira ¡Qué linda! ¡La Teti! Tía Choli Díselo Dile, tía Choli Díselo Dice más de cara, más sola Ya jodiste el video, repinga ¡Mira! 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 Están bien, están ahí Diana durmiendo Bueno, con mis candaleras Yo creo que ya las desperté Ya las desperté Espérate pa' que las vea Espérate 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 Déjame encender aquí la luz Toma, no Ya ella habló ¡Mira! 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 Tu niña, chiquita tv ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira Melody, mira! ¡Mira que está bien! ¡Mira que está bien! Mira, la despertaron Mira, duviendo Mira ¡Canten ahí el Happy Birthday pa' mama ¡Vamos a cantar el Happy Birthday pa' mi! ¡Dale! 1, 2 y 3 Happy Birthday otti ¡Nuncabe! Estamos locos, o nos falta poco. Puti, mira cómo es la barriga. Puti, mira la barriga. Mira qué barriga, mamita. A ver. ¡Dios mío! ¿Cómo es posible ese suceso? Tú lo que tienes ahí son dos gemelos, yo creo. Dos gemelos, imagínate. Vuelve a decir lo que no te oí. Fea, muchas felicidades, fea. ¡Ay, negro! Yo vi tu mensaje, pero yo estaba organizando. Bueno, aquí ya empezó el cumple de temprano, caballero. Cogimos calle, compramos unas cositas que nos hacían falta. Anoche no pude hacer el cake. Porque, caballero, yo no me di cuenta. Y yo no tenía ni un huevito, ni un huevito en el refrigerador. Y por la mañana nos levantamos temprano, fuimos, compramos huevos, compramos dos o tres cositas. Y miren, aquí estamos, preparando la ensalada fría. Y yo decía, ¿con qué la hago? ¿Con qué la hago? Con camarones. Ensalada fría con camarones. A Luis le queda una horita aquí nada más. Así que estamos, miren, compartiendo un traguito juntos los dos. O sea, una cervecita. Brindamos juntos. Porque, caballero, el día es corto. Es corto. Ya cuando se vaya dentro de una hora, a la tarde viene, come y con la misma se va. Y ya... Pero a la noche regreso. A las doce y media de ida. Y a esa hora, le metemos caña. Hay que pelear. Hay que pelear. Dime tú, a esa hora, bueno, vamos a ver si peleamos. Porque la verdad que... A esa hora ya yo estoy muerta. Pero... Sí, seguro que voy a hacer una directa hoy. Se te va a hacer el cumpleaños a las doce... De hecho... Bueno, ya voy a tener treinta y ocho años y un día. Cuando yo regrese, ya ella va a estar pasada el cumpleaños. Pero bueno, no importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Un besito, mi amor. Dame un besito, mi amor. Que mira, nosotros nada más que nos tenemos a nosotros mismos. Y a quien nos quiere. Y entonces... Si tú nada más que tienes a tu pareja al lado y a tus hijos, ¿a quién tienes que darle besitos y abrazos a tu pareja y a tus hijos? Se me queman los camarones. Los camarones no se queman porque tienen bastante agua. Déjate de gracia. Te pusiste nerviosa porque te dije de dar un besito. ¡Eh! Este es el más penoso de la vida. ¡Eh! ¡Mira! ¡Me cogí! ¡Me cogí! ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¡Nani! 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 Ahora cuando se arregle, ya viene. ¡Nani! 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 Bueno, caballeros, es mi cumpleaños. Si no hay ensalada, no es cumpleaños. Así que vamos a ponerla enfriar, miren. Ya le echamos todo. Piña, frutos secos. Cebolla, pasita, salchicha, camarones. ¡Uh! Quedó divina. Miren qué rico. Quesito. Quesito. No, no. Tiene de todo. Lo que le falta es enfriar nomás. Ahora lo enfriamos y más tarde la disfrutamos. Sufre, bolita María. Sufre, bolita María. No digas eso. De hecho yo no voy a poner el piñejo. No quiero que sufra nadie. ¡Echa! ¡Felicidades! Sí. Bien, bien. Tranquilo. Feliz aquí. ¿Ya ustedes? ¿Ya ustedes? ¿Ya ustedes? ¿Ya ustedes? ¿Ya ustedes? Hace rato que no te veía, mi vida. Yo me levanté ahora mismo. Ay, Dios mío. Trasnochate esa noche. Le diste la misma costura. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ay, hasta yo. Ay, mi vida. Hasta yo tengo ganas. Todo el mundo nos dice lo mismo. A ver, repite, repite, que no se oye. Repite. Ahora fui a Casenani. Miren lo que me dio. Miren. Pastel de limón. Nunca lo he comido. Yo quiero probar. Ya, claro que vas a probar, mi vida. Es limón puro, con leche cocinada por encima. ¡Mmm! ¡Luive, qué cosa más rica! Yo me quedo pensando y yo digo, ¿pero el cumpleaños es mío o es de mis hijas? Mira cuántas donas estoy haciendo y listas para freírnos. Para las rubias de mamá. Ya Luisbe se fue. Ahora voy a tomarme un cafecito. Y estoy casi que lista para hacer el en vivo que voy a hacer. Pero, voy a probar primero a ver cómo se ven las donas, que nunca las había hecho. Ay, caballero. Qué satisfacción me da aprender a trabajar, ¿sabes? Las cosas con harina de esta manera. Mira. Esto es azúcar glas. Y la pongo ahí para poderla hacer así. Miren. Y para aquí. Ya, espérense que esto sí es rápido. Nada más que las he hecho, hay que virarla. Miren. Miren. Porque si no se queda bien. Entonces, esto es azúcar glas por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Y esas las vamos a sacar ya. Miren. Miren cómo se hinchan. ¿Ven? Lo he hecho ahorita. Casi que me quemé la puntita del dedo. Ay, qué rico es poder hacer algo para los días. Cuando me quise, me trajo una monsters de miña y miña y se llevó anya misión. A ver. Ya, ma smaller boutiques el núcleo tras cinta de miña y se llevó a la iría a hacer 2 metrosistas. Y ya está linda. Yo justamente le francisco muchas veces. ¿En chist甚麼? Así que tiene Trafficidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Happy birthday to you. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que rico. Este tipo de vino, en Italia, es un vino que es para, ellos lo dicen de tabla, de mesa. Lo ponen en las mesas cuando están cenando, porque hay vinos que no son de tabla. Esto es para comer carne roja, el vino rojo, para comer carne roja. ¿Y el vino blanco? No, para comer mariscos y esas cosas. ¿Y sin oliva? ¿Seguro? ¿Con la carne es vino blanco? ¿Y con el vino rojo y el marisco? No, está bien. Depende del vino. Me lo voy a echar con arroz chido. Los merlos, por lo general, merlos y marlos, es para carne roja. Y los semillón blanc es para el pescado y el... ¿cómo se llama? Para el pescado y para la carne blanca. Pescado, puede ser pollo. Pues yo tengo muy aquí en el cerebro. Tú sabes, a uno que en el cerebro no se le pida nada. Que cada vez que yo iba a algún lugar, a algún restaurante en Italia y pedía carne roja, siempre me dan a la mesa un vino rojo. Pero los mariscos... Un vino tinto. Los mariscos, como tal, se acompañan con... Se acompañan con vino... Se pueden acompañar con vino blanco. O con vino rosado. No, o con rojo. Pero el rojo... No, el rosado es más bien para después de... Bueno, a ver, según lo que me han enseñado. El rosado es más bien para después de cuando estás terminando mal. Igual que los licores, licores de naranja, se toman antes del póster. No, no.